haciendo su entrada de este caso fue a la loma del chivo adonde moreno criminal ay 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 gaga debe tener caso fue haciendo su entrada donde moreno criminal ay 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 la loma del chivo hoy se enciende la loma del chivo hoy se enciende ¡Mambo, vete en caso de fe! ¡Mambo, vete en caso de fe! ¡Mambo, vete en caso de fe! ¡Mambo, vete! ¡Mambo, vete en caso de fe! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El viejo me prometió un reloj y me lo dio. Señora, miren ahí. No se confundan. Que el diablo sabe dónde está. Que el diablo tenga el sello. Vengar con el reloj y cubrirse el sello. Rengar con la caja. Con el reloj de la caja. Con el reloj de la caja. Te mal. Ya. Ya. Tienes un reloj. ¡Gracias! 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 ¡Que no la próxima fama! ¡Que la vida viva! ¡Gracias! ¡Puta loco! 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 Se prendió la ropa del chivo, coño. 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 Se prendió la ropa del chivo, coño. La ropa del chivo, coño. La ropa del chivo. La ropa del chivo, coño. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mori, te amo te estas llamando para que vienes Se despide, vete en casa pues El aroba, el chivo Así se despide, vete en caso fe ¡Aroba! 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 Así se despide, vete en caso fe ¡Se prendió la loma del chivo! La loma del chivo 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 La loma del chivo